Ahora nos vamos a los talentos, los nuevos talentos de Pablo Serantoni que toman los sábados a las 22 horas a través de su cuenta de Instagram arroba Pablo Serantoni, le dan la oportunidad a muchísimos de ustedes que están del otro lado y en muchas partes de nuestro país para que canten una canción, para que muestren su talento y hoy nos invita, nos visita también Bárbara Andino Hola Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Vamos a ir Codito, ahí estamos ¿Cómo andás? Muy bien ¿De dónde sos? De Pilar De Pilar Contame esa noche que decidiste, ¿cómo fue llegar al vivo de Pablo? En realidad ya lo seguía Sí Y siempre le decía que quería que mi sueño era estar acá ¿En pasión, cantando? Exacto, sí Ay, mi amor Y bueno, una noche se dio, me quedé en blanco, no le pude cantar una canción completa Pero pará, hicieron mucho, mucho, o sea, te ayudó gente, te hicieron el aguante Sí, sí, un montón Para que te llame, para que salgas en el vivo de él Sí, mucha gente Sí, mucha gente Bueno, no, ese es el secreto, que empiecen a buscar a gente, amigos Que aunque no los conozcan, no importa, pero haceme el aguante, yo quiero salir, dale, apoyame, acompañame en esta Tal cual Qué bueno Y se dio esa noche y llegó ese momento Sí, me quedé en blanco, canté, creo que una canción Una canción Y bueno, y así, vivo tras vivo, hasta que llegué acá Y llegaste acá, o sea, que cumpliste tus sueños Sí Estás cumpliéndolo en este momento Sí, súper nerviosa ¿Quién te está mirando del otro lado? Toda mi familia, mis amigos y la gente que me banca ¿Cómo se llama mamá, papá, no sé, hermanos? Mamá, no está, papá tampoco, mis hermanos María, me mando un beso Un beso, están en el cielo, pero te están cuidando Por eso están acá con nosotros, acompañándonos, por supuesto, con toda su fuerza Y estás muy nerviosa Sí, muy Tranquila Es mi primera vez en la tele Es un momento para disfrutar, es un momento para que disfrutes también de este sueño Que se te está cumpliendo Muchas gracias Vos querías llegar al programa y ahora, ¿por qué no? Si yo te pido de repente, Bárbara, ¿me cantás una canción? Bueno, cantamos Dale, cantamos ¿Cuál cantamos? Voy a cantar Ya lo pasado pasado de José José Toda tuya entonces, adelante Ya lo pasado pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Sola y triste otra vez Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Doy gracias Por tanto y tanto amor Vivo enamorada Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Aplausos Aplausos, Bárbara Andino con nosotros Desde el vivo de Pablo Cerantoni Arroba Pablo Cerantoni Todos los sábados a las 22 horas Muchas gracias a todos Hasta el piso de pasión Para cumplir tu sueño Cantar por primera vez en el programa Y ojalá que se te cumplan todos, todos tus sueños Bárbara Muchísimas gracias Gracias de verdad Gracias a toda la gente A Pablo A todos los que hacen posible esto Bueno, gracias por estar con nosotros Lo mejor para lo que emprendas Y lo que te ocurra en la vida Que seas muy pero muy feliz Muchas gracias El aplauso entonces para Bárbara Andino Y vamos a compartir si te parece Que eres juntas Los nuevos talentos Dale Vamos a verlos entonces Dale Así que el sábado te vas a ver en pasión Sí No Sí Sí Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perdón Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado Tu no te revedo Olvidarte me ha enseñado Y aunque no guardo rencor Anda, búscate otro amor Porque a ti ya te he olvidado Ahora no, ahora no Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor Ahora no, ahora no Si estás pagando es el precio de tu error Ahora no, ahora no Es evidente que tu hora ya pasó Ahora no, ahora no Si un día fui tuya por favor olvídalo El sábado te quiero ver en pasión, sí Besándola igual que a mí Payaso, yo creía en ti Eras un perrazo Un pobre infeliz que va de brazo en brazo Riendose de todos, riéndote de mí Payaso, cuando ella se entere Como le he sentido Que mientras te esperaba tú estabas conmigo Entonces seré yo Quien se reirá de ti El sábado que viene vas a estar en pasión Y no vas a decir, no tengo el video preparado Ay, bebé Pero es sartoré hoy Y un rayo ya partió mi pecho Triste es acordarme cuando estaba cerca Ya llegó noviembre y viene la tormenta Me duele y no duele Y el cielo no para de llorar Maldita tu muerte Y ese dolor no va a calmar Me duele y no vete Y hoy Me faltan alas para irte a buscar Como también va a ser Como también va a ser genial que te vean el sábado en pasión Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quédame sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Como te lleva ahora de acá Al sábado que viene en pasión Ay, no Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Y siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Realmente que emocionante ¿no? Cuando te enterás Que ahí el conductor En este caso Pablo Serantoni Te dice Este sábado se está en pasión Wow Están ahí como que O el corazón Empieza a latir Más rápido Digo Estás a punto también De desmayarte Es fuerte, es fuerte De desmayarte